La Nueva ENT Me llama privado porque sabe que soy el que la complace El que la complace No importa la hora porque para vernos lo hacemos con clase Ella me llama a mi cuando quiere tener sexo Le caigo enseguida y comenzamos el proceso Una nube de humo baby flotando en el techo Se empañan los cristales con el vapor de tu cuerpo Ella me llama a mi cuando quiere tener sexo Le caigo enseguida y comenzamos el proceso Una nube de humo baby flotando en el techo Se empañan los cristales con el vapor de tu cuerpo Ella me llama cuando tiene ganas Quiere que repita lo que hice en su cama Quiere sentirse de nuevo una dama No está pa' los party siempre adena de ella Celebra en su casa con una botella Me explota la hora y ella siempre me espera Y es toda una diablo y no estará cualquiera Por eso quiere volverme a ver Y solo a mi, solo a mi, solo a mi le gusta entregarse Tengo lo que a ella le gusta Y solo a mi, solo a mi, solo a mi le gusta entregarse Le gusta que con cosita mala la seduta Ella me llama a mi cuando quiere tener sexo Le caigo enseguida y comenzamos el proceso Una nube de humo baby flotando en el techo Se empañan los cristales con el vapor de tu cuerpo Ella me llama a mi cuando quiere tener sexo Le caigo enseguida y comenzamos el proceso Una nube de humo baby flotando en el techo Se empañan los cristales con el vapor de tu cuerpo No quiere saber de él Por eso me llama a mi Y yo le llego enseguida pa' hacerla sentir Tocar tu cuerpo quiero Sin sueltarte dinero Porque eres mía de antes de ser el primero Pa' tus emociones yo traje condones No hay nada de compromiso, nadie hable corazones Solo mucho sex, sube la marea Yo por ti bebé, yo le llego donde sea Me llama privado porque sabe que soy el que la complace El que la complace Me importa la hora porque para vernos lo hacemos con clase Lo hacemos con clase Y solo a mi, solo a mi, solo a mi le gusta entregarse Tengo lo que a ella le gusta Y solo a mi, solo a mi, solo a mi le gusta entregarse Me gusta que con cositas malas la seduce Ella me llama a mi cuando quiere tener sexo Me caigo enseguida y comenzamos el proceso Una nube de humo, baby, flotando en el techo Se empañan los cristales con el vapor de tu cuerpo Oye, Draft Dealer, Casmar, John Nelson, Sonic Lewis Es el, yo, el bro, de producers La nueva época John Nelson, John Nelson Ellos Casmar, ellos Sonny Lewis Tu sabes que nosotros somos los Trap Dealer Sch ice, sh Aires Que no es esto, en este partido El deBLEP Encontra barniz Atent 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 Atent